¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a bailar la canción de nada de la película Moana. Por favor recuerden que antes de empezar con la coreografía tienen que hacer el calentamiento que les corresponde. Les vamos a dejar los links aquí abajo. Ok, vamos a empezar con este primer paso, ¿ok? El primero va a ser uno, dos. Ok, vamos a dar dos pasos hacia la derecha, pero vamos a sacar pie derecho, luego juntamos pie, pie derecho otra vez. Mientras hacemos esto vamos a apuntar los brazos hacia allá, con los dedos apuntando. Uno, dos. Y ahora vamos a hacer lo mismo hacia la izquierda. Pie izquierdo juntamos pie, pie izquierdo juntamos pie. Uno, dos. Ok, entonces uno, dos, uno, dos. Ahora vamos a abrir con los brazos así, cerramos y vamos a hacer uno, dos. Entonces abrimos, cerramos, uno, dos. Y ahora abrimos con pie izquierdo. Y ahora abrimos con pie izquierdo. Uno, dos. Ahora vamos a hacer un pie hacia el frente, primero el derecho. Uno, regresamos. Cuando hacemos el pie hacia el frente, levantamos un poco el pie izquierdo que tenemos atrás. Y ahora vamos a hacer un pie hacia el 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 pie. Mientras hacemos esto vamos a levantar las manos. Y ahora hacemos lo mismo pero con el pie izquierdo hacia el frente. Paso, arriba, paso. Y en lugar de subir las manos vamos a bajarlas. Entonces queda paso, arriba, paso. Paso, arriba, paso. Paso, arriba, paso. Entonces desde el principio queda uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Un, dos. Uno, dos. Un, dos. Paso al frente, bajo. Paso al frente, bajo. Ok, ahora el único paso que nos falta en esta parte va a ser abrir ambos brazos hacia arriba y vamos a girar. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, mientras giramos podemos ir subiendo los pies. Como lo sienta no es fácil, ok. Si quieren empezar aquí no hay ningún problema. Pero si quieren meterle más ritmo pueden hacerlo con los pies arriba. Tiene que ser en cuatro tiempos. Entonces toda junta queda uno, dos, dos hacia la izquierda, abrimos, cerramos, un, dos. Abrimos, cerramos, un, dos. Paso, paso, atrás, paso, atrás y giro. Ahora para la siguiente parte vamos a repetir más o menos esta, pero vamos a hacer un pequeño cambio en un paso, ok. Ok, entonces son dos hacia la derecha, dos hacia la izquierda, abrimos, cerramos, un, dos. Y ahora cuando vamos a hacer el paso hacia la izquierda, en lugar de subir las manos vamos a hacer para señalarnos a nosotros mismos, ok. Yo y atrás. Y otra vez vamos a bajar los brazos. Y volvemos a girar. Ahora vamos a hacer esta parte, pero con música para seguir. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, abro, reboto, abro, reboto, arriba, abajo. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, reboto, 1, reboto, frente, abajo. 1, 2, 3, 4. Vamos a seguir con esta coreografía, ok. Después de que hicimos este movimiento, quedamos aquí, ok. Vamos a quedarnos con los pies, una mini pausa de un segundo para seguir con el siguiente paso, que va a ser la mano de esta forma, la otra mano doblada atrás y vamos a hacer un movimiento hacia la derecha, ¿ok? Lo vamos a hacer en tres tiempos y va a ser uno, dos, tres, y cuando llegamos aquí, brincamos, ¿ok? Y vamos a hacer lo mismo hacia la izquierda, un, dos, tres, brinco, un, dos, este paso lo hacemos con un paso con el pie derecho y el pie izquierdo hacia atrás y volvemos a estirar el pie y cerramos para el brinco. Entonces queda, un, dos, tres, y brinco. Y ahora la izquierda, abrimos con paso izquierdo, hacia atrás paso derecho, otra vez paso izquierdo y brincamos. Un, dos, tres, brinco, un, dos, tres, y brinco. ¿Ok? Ahora para el siguiente vamos a subir los brazos y echamos el pie izquierdo hacia atrás, ¿ok? Sacamos pie derecho y hacia atrás, sacamos pie izquierdo y hacia atrás, sacamos pie derecho y hacia atrás, y pie izquierdo y hacia atrás. Son cuatro tiempos, ¿ok? Uno, dos, tres, y cuatro. Cuando estamos aquí, utilizamos el impulso que tenemos aquí y vamos a subir los brazos de esta forma, ¿ok? Bien estirados. Y cuando hagamos esto vamos a abrir el pie derecho y cerramos y quedamos en el centro. Y rebotamos. Y ahora pie izquierdo y rebotamos. ¿Ok? Entonces quedamos que lo que hicimos fue, estábamos aquí después del último paso que hicimos, estiramos y regresamos al centro. ¿Ok? Ya cuando estamos aquí en el centro, otra vez vamos a hacer lo mismo a la izquierda y volvemos a regresar. Cuando regresamos, rebotamos, ¿ok? Entonces, habíamos quedado que estos movimientos empiezan con un, dos, tres, aplauso. Un, dos, tres, aplauso. Luego vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. Giro, giro, y esto nos sirve para regresar al centro, ¿ok? Abrimos, quedamos en el centro. Volvemos a abrir y regresamos otra vez al centro, ¿ok? Centro. Y cuando ya estamos aquí en el centro, nuestro último paso va a ser hacia el frente y hacia atrás otra vez. Pero ahora cuando vayamos hacia el frente, vamos a bajar y subir. Un, dos, tres. ¿Ok? Brazo, brazo, brazo. Y lo mismo con el pie derecho, izquierdo. Uno, dos, tres. ¿Ok? Entonces, todo junto, después de que quedamos aquí, vamos a hacer un, dos, tres, brinco. Un, dos, tres, brinco. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Seis, siete, ocho. Dios, yo soy, siete, siete, tenota. Por el mar es cierto el sol. No hay que agradecer, tenota. Soy solo un ordinario, soy yo. Ahora sí, vamos a hacer toda nuestra coreografía dos veces para que todo quede bien claro y vamos a terminar. ¿Ok? ¿Listos? Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, uno, un dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, dos, tres, cuatro, uno, 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 dos, uno, cincuenta. Ok, ok, ya sé qué pasa aquí, encuentras la grandeza frente a ti, y no sabes bien qué sentir, es adorable, que jamás los humanitos cambiarán, despierta ya, oye bien, este cómodo es Maui, de verdad, sé que como yo, no encuentras dos, lo que brilla es Jesús y a mi Dios. Yo soy sube, soy de Renata, por el mar deciendo el sol, no hay de que agradecer, Renata, soy solo un ordinario, soy yo. Ahora que terminó el coro, que ya pasamos toda esa parte, vamos a hacer otra vez una de las partes que ya hicimos, para hacer un poco más de la canción, ok, para que no nos quedemos ahí cortados. Entonces, vamos a repetir, uno, dos, uno, dos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, al frente, arriba, abajo, círculo. Lado, al otro, al lado, al lado, reboto, al frente, abajo, y terminamos con el círculo y brazos a los lados, ok. Ahora sí, va todo. Hacemos por última vez nuestra coreografía, ok. Ok, ok. Ya sé qué pasa aquí, encuentras la grandeza frente a ti, no sabes bien qué sentir, es adorable, que jamás los humanitos cambiarán, a despierta ya, oye bien, este cómodo es Maui, de verdad. Sé que como yo, no encuentras más, lo que me digas es que soy Dios, yo solo sé que siempre planta, por el mar y el cielo y el sol, no hay de que agradecer de nada, soy solo un ordinario sancho. Muy bien, por el día de hoy ya terminamos, ok. No nos da tiempo de poner toda la coreografía, pero bueno, básicamente ya hicimos gran parte, espero se hayan divertido mucho, y espero que me hayan disfrutado mucho, ok. Practiquen y diviértanse, hasta luego.